Saludos amigos, seguimos en esta sección de Así Toco y quiero traer en esta oportunidad un tema que no me han solicitado, pero yo sé que es un éxito porque a todo el mundo le gusta esta gaita, todo el mundo la canta, cada vez que uno la toca en alguna actividad, todo el mundo corea esta gaita y sé que va a gustar mucho. Es un tema que hizo Luis Escaray con el VHG y se llama la voy a tocar a pie y por supuesto les recuerdo cualquier comentario me lo dejan allá abajo si les gusta el vídeo una manito arriba, si no se han suscrito me apoyan con su suscripción que seguimos ahí trabajando para ustedes por la gaita y por el 4 y espero que les guste aquí les dejo la voy a tocar a pie. La voy a tocar a pie La voy a tocar a pie y la tenía состав que la racing podría estar con una online Hecho del VHG y se la tiene el Jicer y el Jicer y el Jicer TSSPR. y dame su casa cuando te quieras, y a los niños les te encantan, y la voy a llevar de todo, porque eso es, así era mi gaita, así era mi gaita. Y la guitarra le da punto, y la guitarra le da punto, y la guitarra le da punto, mucho sabor y mucho bebé, cuando una gaita quiere brumpe, con cuatro burritas, con coras y las tierras, que están sin moda, con las maracas y el bebé, el bebé, el bebé, el bebé, el bebé. Cuando suena bien, suena tan, 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 Y eso ¿la le camina? Descansa por donde quiera Y a los rindos le están cantando y la voy quemando ¿Por qué del suelo le hacía? Vamos a llegar, amigas a Maracay, de la mi gaita ¡Eh! 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 ¡No te tiempas! ¡No te equivocas! ¡Qué es! ¡No es! ¡H! ¡B! ¡Be! ¡Llevo la sangre! ¡Deja bien! ¡Tan! ¡Ban! ¡Quiero que te diga! ¡Tan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!